Voy a otorgarle el uso de la palabra al doctor Diputado José David Pérez Provincia La Vega Partido Revolucionario Moderno Muchas gracias Presidente Saludo para usted, para los diputados y para la diputada y para el equipo de apoyo Quiero aprovechar esta oportunidad de este turno libre A los fines de hacerle un llamado al Ministro de Obras Públicas y Comunicación El compañero del INE Para que ponga atención y apure lo que es la construcción del Puente de Sabaneta El cual conecta con el municipio de Villatapia Con el municipio de Villatapia y con la provincia hermana Miravales Entre otras regiones del Cibao También para que acelere lo que es el Puente de Pontón Que interrumpe la vía principal de este país, la Autopita Duarte El cual está paralizado porque se derrumbó un lado El lado derecho de la capital hacia Santiago Y la gente tiene que transitar por una marginal interrumpiendo el tránsito Esos dos puentes son importantes porque tienen paralizado una arteria comercial En la cual se benefician muchos productores agrícolas Muchos pequeños comerciantes Y tienen ahora mismo el tránsito obstaculizado Para llegar a la ciudad Nosotros queremos Que el Ministro Acelere porque Queremos una Navidad Bien transitable Y al final ya De enero Tenemos un carnaval De donde nos visitan Personas turistas de Europa Y de Estados Unidos Y no queremos que encuentren Una ciudad acorralada Cercada Sino Que hayan vías Que hayan vías transitables Para llegar a la ciudad Y así Mi pueblo Que es Mi patria Pueda recibir A esos visitantes Tanto locales Como extranjeros Muchas gracias Señor presidente Gracias Mi querido Ahora otorgo el uso De la palabra Al diputado Félix Michel Fuerza del Pueblo Félix Michel Félix Michel